¡Hey Mazatlán! ¡Como te extraño un puerto! Si oye rugir la Cheyenne por las tierras michoacanas Negra y cristales ahumados por dos carros vigilada Del hombre que la maneja Las leyes no saben nada Se escuchan por ahí rumores que la Cheyenne es blindada En Mazatlán comentaron que venían desde Tijuana Que llevaban un encargo Almero Guadalajara La Federal se pregunta ¿Quién es ese traficante? Que la Cheyenne del año Siempre lo lleva al volante Dicen que es de Sinaloa Pero el nombre no lo sabe Y a los amigos de Julieta en Sinaloa ¡Una cumpita! Por ahí dicen los que saben Que ya debe varias muertes Entre ellos un comandante Entre ellos un comandante Y también varios agentes Unos de la competencia Y hasta dos o tres mujeres Los hombres que lo acompañan No tienen nombres ni apodos Tienen su clave privada Para llamarse entre todos Si andan jugando la vida Y si la pierden Y si la pierden ni modo No se si ahorita va o viene No se si viene o si va Pero vieron la Cheyenne Cerquita de Culiacán Dejen de andarla buscando En Tijuana ya no está